Hola que tal amigos, bienvenidos a este video y hoy les voy a traer una interpretación de una canción titulada Silence de Calib y Marshmallow Entonces hice una adaptación al español, espero que les guste y sea de su agrado, comencemos Prefiero el amor que estar luchando, porque he luchado bastante, nunca me he sentido tan conforme Yo prefiero ocultarme, nunca he tenido suerte en el amor, nunca vuelvo a perder El amor me abandonó y yo estoy bien al callarme, soy feliz en tus males, no puedes decir que no lo intentaré Estoy solo, he silenciado mi voz, soy feliz en tus males, no puedes decir que no lo intentaré Estoy solo, he silenciado mi voz, he silenciado mi voz, soy feliz en tus males, no puedes decir que no lo intentaré No lo intentaré, estoy solo, he silenciado mi voz, he silenciado mi voz, he silenciado mi voz Bueno amigos, eso ha sido todo, un corto, pero espero que les haya sido de su agrado Nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!